Yo, 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 yo. Yo vienes con ese abon, tú a poco cancí, no te me sentites, lo que da solo tengo apodazo y estés en el cruce. Lo malo de esto es cara tú, no vas a hacer de primera que a ti no le pudo desde menudo. Lo que no te dan, no, con esto ya las médicas, de me confío en los cinturas, es loca y hipotética. Por mucho que digan en esto, loca, yo sé que es mi plan, y cuando te digan, damlas con esto, no es la ex. Entro y no dirán que no, sabes que raro simplemente yo los primo Me toca contra mis crosses, yo, sabes como lo hacemos primo Tú estás cantando, pero sabes que no cantas como yo Entonces vamos a darle bien fuerte, sabes que lo hacemos primo No tiene más suerte, estoy haciéndolo aquí ya perfecto con mis compas Yo te pongo en compas, luego hoy siempre rompo el compas Si que dices tu rap a mi me dan gatas, dices que eres un rasta Y te fumas con dos caladas, en esta mierda mi mierda Así que suena guapa y este viene con la cebra porque era lo que cazaba Hermano, no eres un gualtrapa, yo te daba un trapo en la boca Y el plato rompía hasta en tu cara, esta mierda es real, soy más gara Y la tuya es porquería de los cerdos que se embarran Los cerdos que se embarran, mírame a la cara, ey No podrás joder con este estilo, te quedas embobada Tú eres como tu camiseta más gara, eres una moda O solo una moda de una temporada Me hay que ser, sí, dígití, dámelo hermano Vengo con el estilo, da igual lo que digan En serio, menuda muletilla de mierda Estoy dudando si eres un cruce de cerdo y una perra Puta mierda Con esto deja que la clave, un cruzo de pedra no es Se cruce, es de tu puta madre Lo hago perfecto loco y deja ese desmadre Con esto me invita contra mí Tú dejas que me esclare como quiera Y no me calles, lo caro, sabes, es fácil Lo hago muy guapo y perra, yo te dejo en panties Así, loco, soy yo fácil No soy destinete, pero te me consiente como es parte Si, rollo fácil, sabes que lo hago simplemente en ciscos A mí ya son raíces, yo doy en su talón de Aquiles El yo no lo ve, primo, te codo con Maserati, cabrón Sabes que lo hacemos en la canción Que lo traigo perfecto, primo Y en esto no podéis igualarme Porque la verdad me parece lamentable Que pa' ganar tenga que tirar de su madre De su madre no, porque ella muy ridica la R Encontro a mí, te rompo la clavícula De fuerza en partículas, me llaman Barbie No soy nadie y mañana me hacen la película Tonto, sabes que del monto te rompo Cuando entro te penetro en la tibia con taekwondo Flíbalo mi hermano, si me hacen una película La ve toda la peña, me llaman y si es tonto Ey, 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 yo vengo en España No podés joder con este estilo Hiringuita, tú das legaña, se vienen las piranhas Es que tú me hablas de Barbie Y entras en un Barbie Dintiendo� optimization, tígarme la caña No, sí, no estoy hablando con el culo No me explico, me cago en tu puta madre Y en tu puta vida, chico ¿Me explico?, ¿me explico?, cabronazo Quedas muerto, quedas muerto En mi huerto te encierro y testifico Oh, testifico Pero como este paquete y este ya había tres, chico Me dijo a lo que diga con esto Y no sé si me explico Lo hago muy guapo con esa cara besar médico Tres chicos vienen contra mí y no huele Con esto tú vas por las paredes Lo cádices sinceros Con esto ahora mismo, tú vas a mandarle el vuelo Vas a morder el suelo y tú a la mente Ah, que te calles, loco Sabes que es normal, si la verdad es que yo te mato Con mi espalda, la jet pimo Que me estás cortando, tú dices que eres party Pero eres más vendido que Paco al cacer Ay, te loco Vamos a tirarle fresco, lo hago simplemente Que el flow ya lo ofrezco Pimito, que me lo estoy bailando en tu puta cara Lo hacemos y después de esto me darás ya la gracia No sé a ti que te dieron, hermano Yo es va, no, yo, yo reparo Ey, yo, sabes que yo exhalo Hermano, yo ligo en la disco por la colonia Y a ti los de Estados Unidos te polinizaron Hermano, ese ya me va un poco Pero bueno, chicos, a veces te disloco A mí no me entran, son pocos Solo eso es de verte, vétete en el vertedero, loco Y que te secuestren Verte, vertedero, verte, quiero, no es broma, maricona Solo dinero vengo y gano yo en tu zona Pero espero, yo te quiero cargarme a esta maricona ¿Quieres polla? Vas a tener rellena y mercadona Vete, vete en tu zona No lo pillas tu cerda porque te comes una mierda Cuando entro, dame mi diploma, perra Yo vengo a hexagonar todo lo que tengo Porque el rap yo lo mantengo cuando vengo Y yo te espollo, puta Grande Mucho que representa Eso del primero se baila Eso del primero se baila Y tú vais a bailar en... Nada, tranquilo No lo corta Que con este estilo primo y luego tú quedas desierto Soy hardcore mira bro Y vengo, soy un franco tira De mia española te correa Te paseo con correa Hermano tú, échate ni vea Que con ese color de piel parece que clareas Échate ni vea, échate ni vea Sabes que es normal este cabrón aquí ya me rodea Sabes que es normal porque si me ponen la encuilla con delante Es normal si este cabrón aquí ya se lo mea Yo desvango como un franco timador Llamo guapo, este monta cuatro de francotillador Lo malo de esto es que vas a flipar en casa Cuando yo suelo en el track arrapeazo franco rimador Eres un franco rimador que le molan las mujeres Y tú dices ni veas ni veas lo malo que eres Hazme cuenta, vete en el rap primo que no te quiere Ni las mujeres primo te follaría hasta el Jerez Ey, hasta el Jerez tira un beef y vete Otro, antes, al Sino, desde Que me cuenta tu chico, yo voy en un corbete Y los temas lo escuchas en tu coche en el 2027 Que te quedas ché en blanco Cuéntatelo primo, sabes que a mi no me estanco Tú dices que tú eres un franco tirador Pero te tiran de la batalla porque no vales ni dos flancos Oh, bueno, mal, con esto ahora mismo, cabrón Yo puedo decir que yo sobrevuelo y a veces no puedo Abo, con esto yo me espero, en esto puedo Sabes, blanco, te corro loco y así se hace fuego Así se hace fuego, no pueden hacerlo conmigo Dime que me estalle, te abre, ah, yo vengo a manejar Todo el estilo normal que estalle Estamos en los cuartos, mi parce Y nena, mira, si la pena que ahora te rayes No me rayes, voy tranquilo Chico, espérate, te bebo como un tinto Eres Jerónimo Stilton Mi culo dice franco y no está blanco Ese es tu padre, el calvo de Valencia ¡Adiós! ¡Adiós! Puedo hacerlo, sabes que estilos como el mío están extintos Entonces loco que les follan Puedo hacerlo, loco, sabes, se la meto y me pinto Tiempo Tiempo Ruido, ruido, va Batallón, joder Está guapo Como estaba el negro no sé si se habrá enfocado bien y tal Tres, dos, uno Tanto para ahí ¡Costi, Gatos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!